Hola amigos y amigas, hoy voy a hablar sobre un tema un poquito diferente. Es importante entrenar un gimnasio bien equipado, ¿vale? Esto estamos de acuerdo, que tenga buenas maquinarias, que tenga bastantes pesos libres, que tenga jaulas de potencia, que tenga multi-power, que tenga maquinaria de última tecnología, que tenga buenos espejos, buena luz... ¿Por qué? Porque todo esto nos va a ayudar a tener un gran equipo y a poder entrenar bien. Al fin y al cabo, nosotros entrenamos utilizando esas máquinas y esas mancuernas y esos hierros, generamos estos físicos, ¿vale? Pero hay una cosa que se nos ha olvidado en esta generación nueva de todo tecnológico. Vamos a gimnasios cada vez mejores, cada vez más equipados, pero cada vez vamos a gimnasios en los cuales hay menos motivación para entrenar. Estoy acostumbrado a ir a gimnasios en los cuales veo a un chico entrenando entre series, escribiendo un whatsapp, continuamente mandando whatsapp unos a otros. A otros chicos, haciendo un grupito, intentando ligar con las dos chicas de allí al lado, que van con unas mallas muy llamativas. Cuatro o cinco chicas en otra esquina están intentando ligar con los otros dos cachas que están en la otra esquina. Un gimnasio enorme llega a ser un club social. Llega a ser un club social con todos sus tipos de personajes, ¿vale? Personajes de todo tipo y muy variados, variopinto, porque en los gimnasios hay de todo. Te puedes encontrar, como dicen en ciertas canciones, a un policía rodeado de ladrones, a una princesa, a una portuguesa, a un abogado, a cualquier cosa. Pero en estos super gimnasios, macro gimnasios, puedes entrenar bien, pero hay una cosa que falla y que es fundamental para poder regenerar un buen físico. Y que ya se ha olvidado. En estos gimnasios falta energía para entrenar. Falta disciplina para entrenar. Falta atletas serios que estén entrenando. Pero estas cosas el ser humano las capta. Tú cuando entras a un gimnasio que se denominan templos, templos de culturismo, que en Madrid todavía hay menos, antiguamente había más, y ves a diez atletas en una sala de 200 metros, entrenando serios, entrenando callados, sin mirarse el móvil, sin firtear con nadie, sin intentar ligar. Con el móvil en silencio. O apagado, centrado en su entrenamiento, haciendo sus series con coraje, con disciplina, con pocos descansos y con buenos físicos. Tú cuando entras en un ambiente así, automáticamente tienes dos opciones. Si no eres un guerrero como ellos, no eres un guerrero. Ese gimnasio no es el tuyo, vas a abandonar inmediatamente, porque estos chicos y chicas te van a dejar en tal evidencia que te van a hacer sentir tan inferior, que tú acabarás apuntándote al gimnasio del barrio de al lado, en el cual hay un montón de gente que va a entrenar a tu nivel, o sea, a nivel cero. ¿Vale? A nivel cero. Pero si tú entras en un gimnasio en el cual todo el mundo entrena fuerte, o por lo menos un 70%, tú acabas entrenando fuerte. Acabas motivándote, acaba transmitiéndose esa energía. Esto, antiguamente en Madrid había muchos gimnasios de fisicoculturismo. Yo mismo entrené en uno cuando tenía 16 años y en ese gimnasio era imposible no ponerse fuerte. De los 20 o 25 chicos que iban a la misma hora que yo entrenaba, había seis que eran campeones de Madrid y de España de fisicoculturismo. En ese gimnasio se llamaba el gimnasio Tempo, que estaba en Carabanchel. Es que se notaba el culturismo en el aire. La gente terminaba de entrenar, se ponían a comer su arroz con su pollo, su batido de proteínas inmediatamente después, al rato tomaban su porción de arroz con pollo. Tú te ponías a entrenar ahí y yo era un chaval de 16 años. Decían, madre mía, me quiero poner como estos tíos. ¿Por qué? Porque estos tíos eran fuertes, eran disciplinados, entrenaban y el entrenamiento se lo tomaban muy en serio. Esto ya se ha perdido. Ahora vamos a gimnasios muy modernos, muy equipados, mejor equipados que los que tenían antiguamente los templos de culturismo. Pero la disciplina férrea del entrenamiento se ha perdido. No hay ambiente. Por lo tanto, si tienes en tu barrio un gimnasio de estos, tienes la suerte de tener en tu barrio un gimnasio de estos. Aunque sea más pequeñito, aunque la cuota valga 45 euros en vez de 25, que valen ahora los gimnasios leucos, por favor, apúntate a un gimnasio en el cual haya un buen ambiente. Que la gente entrene, que la gente sea disciplinada, que la gente vaya con coraje a entrenar, que la gente no esté mirando el móvil ni vayan a ligar al gimnasio. Al gimnasio se va a entrenar, no se va a ligar. Y entonces ese ambiente se te transmitirá a ti y tú serás capaz de generar más intensidad. En unos meses habrás conseguido mucho mejor físico que en los últimos dos años entrenando en un gimnasio súper bonito, súper fijo y súper negativo. Porque en esos gimnasios no se transmite absolutamente nada. Este es mi consejo. Por favor, intentad buscar un gimnasio que haya motivación, que haya atletas serios. Si vosotros sois atletas serios, es evidente. Si no lo sois, ya sabéis, el gimnasio normal, el corriente, este es el que tenéis que ir, en el cual la gente entre serie y serie están tres minutos con WhatsApp. O sea que si el vídeo lo veis y sois atletas serios, no vayáis a ese, iros a un gimnasio serio. Pero si no, al gimnasio normal. A poneros fuertes en vuestra vida. Adiós.